Luces, Cámara, Acción! Hola amoritas, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. ¿Se imaginan estar parados en este escenario y que todo esto fuera suyo? ¿Se imaginan ser un director de orquesta? ¿Un bajista? ¿O un cantante de ópera? Bueno, pues el día de hoy vamos a filmar y a grabar a la compañía de ópera de la UAB para ver qué es lo que hay detrás de cámara y qué es lo que se necesita para lograr estar en este escenario. Ahorita vamos a entrar a la cabina de audio así que acompáñenme. Esta es una parte fundamental para que todo funcione y suceda a la perfección, el audio. Hola chicos, ¿cómo están? Quiero que me cuenten qué es lo que se requiere para que haya un buen audio. Pues mira, desde aquí manejamos todo lo que es el audio. Aquí conectamos todos los micrófonos y con esta consola vamos a actualizar cada micrófono y vamos a emparejarlos para que todo suene lo más natural y lo más fiel posible a las fuentes. Bueno, el sistema que tenemos aquí, tanto en teatro como en auditorio, está compuesto por consola, Galileo y nuestro PA, que serían las bocinas, que es lo que tenemos ahí al frente. La consola en este momento está mandando una señal LR hacia el Galileo y con el Galileo estoy separando todo en nueve tiros diferentes. En pocas palabras, es el que controla el equipo del audio que se encuentra en el escenario y se encarga de enviarlo y amplificarlo a las bocinas del teatro. ¿Ya vieron cuántos canales de audio hay para que se puedan conectar los instrumentos? Es impresionante, de acá va la señal que va dirigida hacia la cabina del audio. Es impresionante porque detrás del escenario hay una gran bodega en donde todos los artistas se pueden mover. Vamos a ver qué hay detrás de telones. Miren, en esta parte están preparando las cosas para los artistas por si tienen sed. Creo que les van a dar algunas galletitas, café o algo para que estén a gusto y puedan mantener la calma antes del escenario o calmar también el hambre. Vamos a conocer los camerinos. ¿Se imaginan compartir camerino con grandes artistas? Bueno, pues estos son los camerinos. Tiene clóset, espejos y también baños. Estos camerinos son para que varias personas vengan acá a cambiarse, poderse maquillar y todo lo que tengan que hacer para prepararse antes de entrar al escenario. Hay camerinos de todo tipo. Hay unos que son comunales y hay otros que son específicos para ciertos artistas. Por ejemplo, de este lado está el de la producción, acá está el de Andrés Aguilar, este es el del director, el de Concertino, Germán Prieto, Natalia Trejo y por último el de la directora y fundadora de esta compañía de ópera de la UAP, Magda Rey. Que en estos momentos, por cierto, se está arreglando. Así que no vamos a interrumpir mucho. Bueno, pues ya estamos con Magda Rey, que por cierto, es mi maestra de canto y es la mejor, buenísima. Pues me estabas contando que este es tu break, este es tu... Este es nuestro break. Justo, pues llevamos días haciendo la escenografía, el vestuario, la utilería, todo, la trecha. Empieza el ensayo acústico y en ese momento todos nos escondemos. No pasa nada, es decir, están ellos allá haciendo su música, yo ya no puedo corregir nada, yo ya no puedo dar indicaciones, ya lo que está dispuesto, ya está dispuesto. Pero ahorita que ya salen, todo lo que tenga que hacerse para empezar con son en 45 minutos. Ya me retiro y los dejo, que se arreglen y que se estresen un poco. Nos vemos, gracias. Hola, hola. Bueno, creo que ya empieza el movimiento, ya empieza lo bueno, ya empieza la adrenalina detrás de cámaras, los nervios y esto va a estar filmado, así que tengan cuidado. Ya están a unos minutos de comenzar. Yo te veo muy tranquila. Sí, ya, estoy muy acostumbrada. Tú ya no necesitas hacerte nada, ya lista, preparada, ya solo para brillar. Ya. ¿Cuál es tu instrumento? Yo soy flautista. Flautista, qué bonito. Perfecto, pues ahorita te vamos a escuchar. Y me acabo de encontrar a unos chicos que estaban practicando. Cuéntenos, ¿cómo se llaman? Me llamo Carlos. ¿Tú? Me llamo Josué. Ellos son violinistas, la verdad, son de mis instrumentos favoritos, lo que es cuerda flotada y ahorita nos van a tocar algo súper hermoso. En el camerino igual. ¡Gracias a todos. ¡Ay, qué hermoso! ¡Me encanta! Déjenme les comento que los instrumentos de cuerda frotada son uno de los más difíciles porque tienes que encontrar la afinación exacta y correcta. Hay muchos instrumentos, por ejemplo, como dice que en el piano tocas la tecla Do y ahí está el Do, ¿no? O el Re y ahí está. Oye, ¿entonces sí es difícil encontrar una nota en el violín? Sí, es muy, muy difícil porque en el piano, como tú bien lo decías, tocas Do, Re, Mi y el piano empieza fácil pero después se hace difícil. Y el violín empieza difícil y se hace muy difícil. Yo pensé que iba a decir, empieza difícil y se hace fácil, pero no. Sí, aprendes a distinguir las notas, pero yo creo que más que por el instrumento es por el entrenamiento auditivo, por el entrenamiento rítmico auditivo que se llaman en las escuelas o los programas de solfeo, ¿no? Es lo que más ayuda. Sí hay una ventaja entre un alumno que llega sin saber solfeo a uno que conoce y tiene conocimiento de solfeo anteriormente. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias, Carlos. Y yo creo que ya están a unos minutos de comenzar. Los músicos ya están listos para entrar escenas y los solistas están sacando un poco los nervios y el estrés trabajando en equipo. Pues ahorita todo está en silencio, ya que está a punto de comenzar la obra. Y ya están en sus lugares los músicos. ¡Por favor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señor! ¡Colás! Soy el gran hechicero Colás. Moritas, me encuentro aquí con los actores y los cantantes, la verdad que estuvo padrísimo, me encantan, tienen una técnica vocal muy buena. Pues cuéntenos el trabajo que han hecho, ¿desde hace cuánto comenzaron a hacer este proyecto? Dos, tres semanas que está la producción a full dándolo todo. Todos los días tenemos ensayo. ¿Qué es lo más difícil? ¿El aprenderse los diálogos o el aprenderse las canciones? Yo digo que las canciones, pero principalmente por el idioma. Los vestuarios se los hicieron a medida, me imagino. Sí, mantenemos mucho con la maestra más que nada, porque tuvimos que hacer todo esto bajo presión y bajo tiempo limitado. ¿Qué sintieron cantar con la orquesta? Pues yo la primera vez si no me podía escuchar canciones que sentía el empezote de la orquesta, pero pues con el tiempo te acostumbras, pero siempre se disfruta muchísimo, es una experiencia muy diferente. Pues la presión que ejerce la orquesta sobre ti, te cambia muchas, muchas cosas. Incluso la intención, hay veces que la orquesta te lleva una intención a ti o tú tienes que llevar a la orquesta. Porque muchas veces la orquesta también se empieza a cansar, a cansar, y entonces llevan la actitud de quien está cantando, o viceversa. Es un trabajo en equipo muy detallado. ¿Y cuánto tiempo llevan cantando? Como 10 años. Yo empecé a estudiar canto hace 6 años. Bueno, yo llevo cantando desde como que tenía 8 años, pero así estudiando en la carrera llevo 5. Creo que lo más importante de la vida es hacer lo que te hace feliz, porque a eso venimos a este mundo. Pues muchísimas gracias chicos, nos estamos viendo pronto. En estos momentos me encuentro con la fundadora y directora de la compañía de ópera de la UAB. la verdad hace un trabajo increíble. ¡Bravo! ¡Que caigan las flores, por favor! Pues ya hicimos una función. Sí, viene la segunda función. La verdad que está padrísimo, me encantó. ¿Viste dónde estaba? Sí, atrás, la parte del proyector. Ajá, del proyector. Está la partitura, está en alemán, toda la música. Bueno, no la orquesta, por sí la de piano y voces. Y está marcada con unas líneas en donde yo estoy lanzando el titulaje automáticamente en español. Entonces todo eso estoy yo haciendo ahí atrás. Entonces ahorita ya estoy así. ¿Qué? ¿Qué? Sacando el estrés, ¿no? Me encantó yo. Pero es mucho trabajo, ¿ya viste? ¿No quieres venir? Sí. ¡Claro que sí! ¿A cantar al frente? Sí. Yo la verdad estoy súper dispuesta a cantar, me encanta. Me quedé muy emocionada porque es así como un tipo musical, pero no, es una ópera. Es una ópera. Es que la ópera es una obra de teatro cantada. Como el musical, pero el musical es como que un hijo de la ópera. Conjunta varias artes al mismo tiempo, o sea, es música, es literatura, es teatro, es danza, es cinemática, ¿no? Bueno, no decíamos cine como séptimo bello, arturía, le decíamos cinemática, tiene mucha plástica, ¿no? Y de ahí vienen todas las demás artes, músicos, sonitas, es que está la fiesta allá afuera. Sí, oye. Está súper chida, yo quiero ir por un café. Hay que festejar. Sí. Está el logro. Está el logro. Están contentos los músicos y estén los solistas a hacer. Ya quitándose el estrés de estar en un escenario, porque no es fácil pararte. Ya no es estrés. Ya es librar. Ya es cansancio. No, pero ya dices tú, ay, el motor. Pero sí, este, no, es un cansancio padre. Estoy muy contenta, Tere, porque me, igual que siempre, hicimos con muy poquito este recurso la producción, pero hicimos esta producción que está bastante vistosa. Sí lo pudimos hacer, lo hicimos entre todos. Entonces, llegamos y metemos aquí las cosas y ya cuando pagan, dicen, ¿ustedes son escenógrafos? Pues no. Ustedes dicen, ¿ustedes viven la arquitectura? ¿Usted sí? Arquitecta y cantante. Sí, porque los que no saben, mi maestra también estudió arquitectura antes de estudiar cantos. No cualquiera puede hacer este tipo de proyectos, se necesita de un gran liderazgo para poder hacer proyectos como este y poder mover a tantas personas a la vez. Entonces, es algo de admirar y pues está padrísimo el trabajo que usted hace y pues muchas felicidades, maestra, un abrazo. Muchas gracias a ti por tu tiempo y también a ustedes por acompañarnos en este backstage. Está súper padre. De verdad, compártemelo porque no tengo yo esta información. Claro que lo voy a compartir. No puedes de mi camarita esa. Y no solo usted lo va a compartir, ustedes también tienen que compartir este contenido y pues ya saben que si les gusta, denle manita arriba o un corazoncito. Bonitas, me divertí muchísimo el día de hoy. Con esto me despido, les mando un fuerte abrazo, un beso enorme, no olviden suscribirse, activar la campanita, comentar y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós. No voltees porque se está cambiando un caballero ganador. No voltees, solo firma para allá. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Daira y también la maestra Magno me da clases particulares. Bueno, yo soy Daniel, ya soy exalumno, de hecho, en la voz de Barito de Nueva York de apoyo de staff técnico. Yo soy Diana y estoy haciendo mi servicio social igual en la compañía de OPE. Bueno, pues ya nos corren. Tú rápido, ¿tu nombre? Luz. Y también estoy haciendo mi servicio social, pero estoy en la escuela de arte dramático. Ay, de arte, qué padre. Soy nuestra directora de ESE. La música hace que de verdad nos unamos, pero más que en el alma, no sé. ¡Bravo! 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 ¡Gracias!